Cómo tener más fe y actuar como Jesús Un día los apóstoles le dijeron al Señor, necesitamos más fe, dinos cómo conseguirla. Lucas 17, 5 Veo y sé que tu amor y tu gracia fueron destinados a todas las personas barra diagonal. Leí los relatos anteriores de cómo curaste a los enfermos, hiciste caminar a los cojos, ver a los ciegos y oír a los muertos. Sé que aún curaste a los enfermos y resucitaste a los muertos. Ayúdame a reclamar todos tus actos santos como regalos de Dios. Deje que mi conocimiento de lo que se convirtió en la fe de lo que puede ser en mi vida. Mi fe aumentará al ver las maravillas de tus milagros como posibilidades en mi vida y en mi día. Gracias. Por favor suscríbete, dale me gusta y comparte. Dios los bendiga.